¡Hola amigos de YouTube! Se desarrollaba el partido entre Barcelona y el club deportivo El Nacional y el Barcelona salía con una alineación suplente Muchos periodistas hinchas de El Nacional están diciendo que no, que la alineación era mixta con algunos jugadores titulares y otros suplentes, no La alineación con la que saltó el Barcelona es la alineación suplente que tenía Tanto es así que Darío Aymar apareció en esta alineación Aparecieron chicos que ni por enterado que existían Pero con muy buena predisposición, con muy buen juego Y el Barcelona se empezó a adueñar de a poco del esférico Empezó a llegar, empezó a llegar, a ser ofensivo Y le marcó 3 goles al Nacional Producto de que la defensa, como ya lo he dicho muchas veces, no es la mejor Producto de que Manuel Valdas no se enchufaba Producto de, bueno, producto de lo más obvio El Nacional tiene un mal equipo El Nacional no reacciona bien Sin embargo, pasó el tiempo Y algo hizo Manuel Valdas, se enchufó, se enchufaron los dos jugadores más Y Jordi Caicedo Marcó dos goles Con lo cual, el Barcelona parecía que se quedaba atrás, se replegaba, no jugaron lo mismo Y el Nacional se venía con todo, parecía que por ahí podía venir el empate del Nacional Ya estando 3 a 2 No se veía tan difícil Pero, y sin embargo El club deportivo del Nacional Yo no entiendo por qué Zuleta hizo eso Pero lo sacó a Jordi Caicedo El jugador que marcó los dos goles del Nacional Lo sacó Perdió peso ofensivo De hecho, a partir de que salió Jordi Caicedo El Nacional no volvió a atacar No volvió a jugar a ese nivel Porque es simple, era un jugador bastante fuerte Bastante corpulento Que fijaba la defensa Que te mantenía en sobra la defensa Y en cambio, el señor Guillermo Almada Metió a Marcos Caicedo Cosa que revolucionó al equipo Marcos Caicedo hizo algunas jugadas interesantes Se llevó de algunos jugadores Y el Barcelona consiguió dos goles más Con lo cual, se redondeó una actuación de 5 a 2 ¿Qué decir? Cosas importantes El Nacional perdió contra el equipo suplente del Barcelona Eso te deja muchas cosas que decir El Nacional no tiene una saga buena El arquero estuvo un poco desconectado Sí, salvó algunas jugadas Pero también estuvo desconectado Los laterales del Nacional Peralta un poquito mejor Pero en general No es un equipo agradable Pero el Nacional El Barcelona se mostró muy superior Como les digo Mientras estuvo en 3-0 Más o menos Se mostró muy superior Después como que se relajaron La gente del Barcelona Y el Nacional empezó a llegar Pero no entiendo Yo la verdad No auguro mucho Para este año Para el Nacional Está muy complicado Jonathan Borja Ni siquiera participó del partido De ahí no tiene más Están buscando una defensa central Porque lo que tienen No les alcanza Como es obvio Toca ver amigos Toca ver Está muy complicado Tampoco es que se pueda sacar Muchas conclusiones Del Barcelona Es un partido donde Se mostró bastantes jugadores jóvenes Interesantes Pero no sé si vayan a tener Mucho espacio Ojalá lo tengan Ojalá lo tengan Por Copa Ecuador Por el Campeonato Internacional Ojalá tengan espacio Que sigan ganando a minutos Y sigan saliendo a la palestra Pero mostró cosas Interesantes Llamativas Un delantero que tienen por ahí Que definió muy bien Angelo Quiñones Que se jaló un montón De jugadas Pero Igual O sea Se está formando Y así algunos jugadores Pidel Martínez Que si jugó ¿Quién más? Matías Oyola Mario Pineda Que hizo un buen primer tiempo En líneas generales El Barcelona Fue un mejor equipo El Nacional Cometió errores Y Qué bueno Que haya contratado El Nacional A Jordi Caicedo Porque es una salvación Para el Nacional Recuerden que Es el último jugador Que contrató El Nacional Ya parecía que no lo iba a contratar Y llegó al Nacional Jordi Caicedo Tiene la oportunidad Oportunidad de esta temporada De consolidarse De afirmarse Como un jugador importante Yo sé que el equipo No es el mejor Pero tú puedes sacar Relitos Como lo hizo en este partido Que se mandó con dos Se despachó Con dos goles importantes Habrá que ver Ojalá Zuleta Le encuentre la vuelta A esto Ojalá Zuleta Sepa qué hacer Porque como les digo En este partido Pienso que no Supo qué hacer Y eso es todo amigos No se olviden Suscribirse en la parte de acá abajo Dejadme su comentario Como figura del partido ¿Quién será la figura del partido? No lo sé Por ahí Marcos Caicedo Que entró en el segundo tiempo Y que cambió la cara Cuando el Barcelona Amado necesitaba Puede ser Puede ser No sé Toca ver Toca ver amigos Esto es muy prematuro todavía Barcelona mostró Estos chicos jóvenes Que me agradaron mucho Chicos muy interesantes Sobre todo el media punta El delantero No Angelo Quiñones El otro media punta Que se me va el nombre ahorita Y eso fue muy interesante Y ahora sí Me despido Nos vemos amigos Adiós No se olviden de ver el live Que haré después del partido de Ecuador Chau Chau